Plantines. Tenemos otro punto de la capital, lamentablemente, con un accidente. Ahí está Martín Borja. Martín, ¿en qué lugar y qué es lo que sucedió? Omar, estamos en la avenida Juan B. Justo, a una cuadra nada más, del cruce con Alfonsina Estornio, Francisco de Aguirre, es la mano que va hacia el norte. Aquí, aparentemente, un taxista, por lo que podemos ver, con licencia de las talitas. ¿No es taxi? ¿Qué pasó? Él es el que lo ha chocado. ¿Y en qué venía? Y allá está el auto adelante de la capital. Ah, ok, ok, ok. Bueno, un automovilista terminó atropellando a un motociclista y el motociclista todavía está... ¿Han llamado a la ambulancia o todo? Veme, veme. ¿Qué es lo que pasó? No puedo decirte nada. Ah, pero allá está el auto, si querés firmarlo. Allá arrancó el accidente. ¿Puede ver? Sí. Allá arrancó el accidente. Una cuadra antes de donde estamos nosotros. O sea, lo arrastró. Más de 100 metros, sí. Más de 100 metros lo arrastró. A ver, voy a acercar. ¿Vos viste algo? Delincuente. Nada. A ver, se estaba escapando y se... ¿Se quería escapar? Sí, por la moto quedó por ahí. Ahí estaba portando plata, el cariño recibe por ahí. ¿Cómo? Bueno, este, el muchacho, el que está subiendo a la camioneta... El muchacho... Mira, mira, lo cubrí. El muchacho... Mira, mira, mira... Qué vergüenza, esa la policía. Con plata que irá arreglada, tiene plata. Con el... Con el... El asesino ese. Bueno, ¿qué pasó, jefe? Cuidado. 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 Bueno, la gente está muy enervada, fastidiosa con el muchacho que ha subido a la camioneta, que es el que aparentemente ha impactado contra el motociclista. Insisto, todavía no ha llegado la ambulancia al lugar. El motociclista está, bueno, consciente y está sentado. Tratan de mantenerlo así, ha quedado sobre el pavimento. El tráfico está cortado. Martín. Pues tremendo porque de una cuadra antes de donde estamos comenzamos a ver partes de la motocicleta. Sí, Omar. Martín, ahí se escuchaba, busque ahí, debe haber algún testigo qué es lo que sucedió, porque directamente lo indican al joven que estaba en la camioneta, que quiso abandonar el lugar, pero iban por la misma mano, contramano. A ver, ¿hay algún testigo? ¿Venía fuerte? ¿Venía el automovilista? Así es, yo cuando vine ya estaba, ya supuestamente agarró en otra cuadra y miraba dónde está la moto ahora. Claro, porque hay partes de la moto, una cuadra y una cuadra después de la moto. Hay dos cuadras, digamos, de todo lo que es el siniestro. Exactamente. ¿Qué le chocó de atrás? No les voy a decir, porque no, yo vine a la moto de muchos lados. ¿Cómo? Sí, aparentemente venían los dos en la misma dirección. Este, van a tratar de ser cercanos, que deben ser familiares o algo. ¿Cómo? La madre y el padre. La madre y el padre. El padre es el que está hablando. A ver, me voy a acercar. Bueno, el muchacho tiene un golpe, una herida bastante fuerte en la cabeza. Acaba de llegar la ambulancia, en buena hora. En buena hora. El muchacho, pero está consciente, lo han sentado. Bueno, les comento cómo es la situación. Mano de la avenida Juan B. Justo, que va hacia el norte. A una cuadra de donde estamos, antes, uno ya comienza a ver partes de la motocicleta. Algo del manubrio, parte de lo que es el asiento. En el punto en donde estamos nosotros, está el muchacho. Y una cuadra después, increíble, ha quedado la motocicleta. Esto es señal de que el impacto, o al menos el automovilista, aparentemente, venía a una buena velocidad y terminó arrastrando al... ¿Usted es el padre del muchacho? Sí, el muchacho. ¿Cómo se llama el... Mateas, se llama. Mateas. Bueno, aparentemente, no sé, venía de la pieza, algo. ¿Qué es lo que pasó? Y lo chocó de atrás. Miren, lo arrastró sin muerto. Bueno, lo van a subir a la camilla. Mateas, se llama el muchacho. Este... Bueno, han logrado rescatar alguna de sus cosas. ¿Qué, lo atropelló con la motocicleta, Mateas? Sí, de atrás. ¿Le pegó de atrás? Pero venía muy fuerte, fue violento. Sí, el metro. La gente dice que venía más de 200 kilómetros, hombre. ¿A qué hora fue? Ya hace 20 minutos. ¿Hace 20 minutos? Media hora. Bueno, esta serie, menos malo, al menos se lo ve consciente, más allá del corte que tiene. Sí, está muy golpeado. Está muy golpeado, ¿no? La pieza, las manos, la cabeza. Claro. Bueno, Avenida Juan B. Justo y al 2500, 2650, perdón. Es frente al complejo Muñoz y al jardín de Infantes, hay personal policial, hay mucha gente muy enojada con el conductor. Vamos a tratar de acercarnos, para que ustedes tengan una idea, de dónde ha quedado la motocicleta, de dónde estamos nosotros y en dónde estaba Matías, que afortunadamente ya lo van a trasladar seguramente a algún nosocomio de la capital. ¿Cómo? ¿Se quería escapar el conductor? Sí, porque si la moto se le ha trabado adentro del auto, por eso no se ha escapado. Ah, con la moto el muchacho no le permitió que escape. Ah, por eso se arrastra hasta allá. ¿Cuál es el automóvil? El que está delante de la camioneta, Mercedes que está ahí. Bueno, el conductor está adentro del móvil de la policía y seguramente será trasladado a la comisaría de la jurisdicción. Miren lo que es el tanque de nafta de la motocicleta. Lo arrancó. Y vamos a caminar unos metros más para que ustedes puedan ver el frente del automóvil y la motocicleta ha quedado ya prácticamente en el cruce semaforizado de Francisco de Aguirre y Juan B. Justo. Es decir, prácticamente 100 metros o 200 metros después de donde comenzó el siniestro. Esto es señal que lo ha arrastrado la motocicleta. Y no se pudo escapar, según dicen los testigos, porque la motocicleta quedó debajo del automóvil. El frente del automóvil está totalmente destruido. Incluso el parabrisas está seriamente dañado. Esto es un automóvil BMW. Y ahí ustedes ven el frente. Y nos vamos a acercar a donde quedó la motocicleta, que insisto, ha quedado dispersa diferentes partes de la motocicleta. Y lo que quedó de ella, prácticamente, a 200 metros después de donde ocurrió el siniestro. Esta es la moto en la que venía Matías. Totalmente destruida. Está muy golpeado Matías. La ambulancia acaba de retirarse del lugar, llevándolo a un nosocomio. Seguramente lo más cercano es el Hospital Centro de Salud. Depende del grado de las heridas. Tal vez lo trasladen al Hospital Padilla. Pero esto ocurrió hace media hora, prácticamente, en la avenida Juan B. Justo. Al 2500 ocurrió el accidente. Matías quedó al 2600, que venía en esta motocicleta. Y su rodado quedó prácticamente dos cuadras después, en el cruce con la avenida Francisco de Aguirre. ¿Eh? ¿Eh? Estamos con...